y la vida y la ley y la vida 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 y hacemos el ritual satánico Mira, mira, mira Es el PeeWeeel ¿Dónde? Aquí, aquí Corre, corre, corre Rápido Lo picoteamos, lo picoteamos Mátala Pico Mátalo, matalo Oh my God El PeeWeeel El PeeWeeel El PeeWeeel El PeeWeeel ¡Va a bailar! ¡Estime bailando! ¡Malesito! ¡Malesito! No sé qué esperar Ten cuidado ahí, ten cuidado ahí Vengan Tres segundos para mi medkit Dos Que no lo recene Les sigue pegando el suyo aparte ¿Soldeo? Esparle el cuerpo ¿Soldeo el cuerpo? Me ponía ¡Crack! Muertos, muertos todos Muertos todos ¡Solde en pared! ¡Solde en pared! ¡Baja, baja, baja! ¡Baja si quieres! ¡Tienes que bajar! ¡En nuestra pared! ¡En nuestra pared! ¡En nuestra pared! ¡Ten cuidado! ¡100! ¡100 a 1! ¡Nos quieres pelear! ¡Ven, ven, ven! ¡Si quieres! ¡Arriba, arriba! ¡En mi pared! ¡En mi pared! ¡Se me quiere meter un solo! ¡Sí! ¡Muerto! ¡Zona! ¡Zona! ¡En mi box! ¡Cuidado, cuidado! Necesito curas Ten un flopper Se metió un fultrio Hay un flopper ahi Hay un flopper en Crack Estas vivo Andy? No tengo silen No te la haces En high es un solo Sube Andy Tienes que subir Tienes que subir Tienes que subir Ahi es un solo y luego es un trío Tienes que subir Tienes que subir Muy alto Vamos a morir Esta es mi boni No puedo subir Buenísima Tienes una kill de ella abajo Wow! Let's go! Muy buena Let's fucking go! Es una partida de 200 puntos a la vez Let's go wey Como maté a ese cabron wey Ya se wey Ya se wey Se esta metiendo aca 23 44 Arriba arriba 24 wey 70 wey 70 wey Es una de navidad Es una de navidad detrás de ahi Mira ahi Esta aqui esta aqui Entiendes wey Muerto 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 Buenísima Mira ahi esta ahi esta Disparen ahi Nomás disparen ahi Agarren finish Agarren finish Mucha stack Mucha stack Mucha stack Necesito que sigan Necesito que sigan Necesito que sigan Yo no tengo mat Estoy voy 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 Vamos sin nada mas Y estamos Vengan aca venggan aca RAPIDO RAPIDO Estoy estoy 50 Crack Cuidado cuidado Ten de mi Ok Regresen regresen No tengo mas Tengo otro refresh Venga 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 Hay mas hay mas Ah no no hay mas Cuidado atrás atrás Escucho muchos pickaxe Necesito Necesito Muerto uno Ya mató paquins Tengo dos dicks Tenia muchos kilos Tenia muchos kilos 60 920 Cuidado abajo Quedado abajo Necesito llegar con ustedes Tengo un avión Tengo un avión 200 Buenas La zona sigue La zona sigue Sigan Me estoy echando un pick Tengo muchos mas Muchos mas Venga 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 Dejo mas Dejo mas Ah bueno Pisos 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 Toma Andy Que arriba de nosotros Que arriba de nosotros Ok Let's go Sube 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 No 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 Tengo que bajar Ok Necesito mas Sigan ustedes Sigan ustedes Sigan ustedes No tengo mas Tengo cero Necesito que me den Tome 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 Te dropie literalmente todo Porque tengo que escurarme Andy por favor No puedes morir No tengo mas Tengo cero mas Buena Toma toma Tengo medkits Tiro dos medkits No creo que alcanse No me lo puedes echar No me lo puedes echar No me lo puedes echar Mira aqui aqui Backing 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 Aqui Crack Cuidado cuidado Tropelelo Tropelelo Si si Zero kills Arrio mio Arrio mio Vamo abajo Venga un solo Un solo Lo mataron Abajo este yo no andi Bien No Let's go Let's go Let's go Baby Padean eh Talvez Los jumpean Los jumpean Los jumpean Acerquese Crack 22 white Al de amarillo 22 white otra vez Muerto Se mataron Buena Creo que estan en main eh Ten cuidado Estan aqui cerca Tengo tres vicks 61 Estas solo Yeti Estas solo Buen tirón 40 Me esta disparando Me esta disparando Me esta disparando 60 Lo puedes matar yeti 100 Te cuido 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 Me tiraste Yelty Me tiraste con un trio Me dios 200 Ay no Esa la dio Andy Tengo que jugar Como solo 3 vicks Le esta pegando surcha el de abajo Vivo Un pico ta Amiguitas Pica 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 Necesitas de jugar por la kill del Andy AMEMAN El Andy abajo Yo te echa un mini Este se la dio Andy Dos vicks ¡Estoy muy muerto! NT wey fuck Podemos matar uno aquí, podemos matar uno aquí, mira venga No, porque nos van a, nos van a... bueno... A ver si ¡Venga, no, no! ¡No me metan! Una, dos, tres Dos, tres ¡Siete! Buena tráigaselo, tráigaselo, tráigaselo ya Tráelo, tráelo Ahí sí, tráelo, es un trío, muy buena No, 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 nos quedamos ocupando Estamos atractivos Ven, ven, gritos, ven gritos, ven gritos Ven, ven, ven Ya, 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 holdeo, holdeo ¡Dale, dale! ¡Cien! ¡Hasta, doscientos doscientos! ¡Hasta, ochenta! ¡Muerto, muerto! ¡Tregalo, trágalo! ¡Le saco los backs, dale! ¡Sí, saquelo, saquelo! ¡Ya, ya! ¡Tenemos que ir, tenemos que ir! ¡Tenemos paz, tenemos paz! ¡Sí, venga, venga, vengan! ¡Aquí! ¡Venga! ¡Tienes plashes, tienes plashes! ¡Tíralos, tíralos, tíralos, Andy! ¡No tengo paz, no tengo paz! Lo puse, lo puse Dale, dale Sí, sí Muerto uno No podemos agarrar esto Atrás de nosotros Vengan, vengan Ali, Ali Ali se está echando Merkit ¿Coldeo? Dispare, ahí está, ahí está 50, tenemos que ir meternos Volteo, volteo Tengo que meternos nomás Te dio 200 Aquí, 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 gente, atrás Atrás de ustedes, atrás de ustedes, atrás de su pared Ahí Ahí está, ahí está Voy a tener Typhoon, voy a tener Typhoon en un segundo Está en zona, está en zona, está en el cuerpo De Andy Buena Cuatro equipos, Jeltics Queda un solo, tienes que voltear No importa, no importa Buena partida Ya río por height, wey Eran dos solos, sí Ah, no, no, era un 2 No, no, era un 2 No, él ha ganado, wey Ahí está, ahí está Solo aquí, ven, 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 ven Ya, ven, ya, ven Ok, estoy, estoy Aquí, en frente Grita Tiene que matarlo, tiene que matarlo para Typhoon No tiene más que más Buena, let's go Ya agarraron esa, ya agarraron esa, está bien Igual es Typhoon para Andy, wey Les rompen abajo, creo, ahí Descállalo Buena Tienes killing, tienes killing Hay un med kit, Jeltic Tienes que llegar a zona, tienes que llegar a zona Tienes que llegar a zona, tienes que llegar a zona Tienes que llegar a zona, tú Tienes que llegar a zona, tú Tienes que llegar a zona, tú Tienes que seguir por aquí Mira, voy a buscar un pompazo aquí Muerto, muerto Atrás de Andy Atrás de Andy Está una vía, drogeó Estoy muerto, estoy muerto Estoy muerto, estoy muerto F***, debe haber salido Intenta hacer una t-shirt por ahí Atrás Nooo F***, wey Está peleándose fuerte Te mataron Te están haciendo ter-party, ter-party Veíte Veíte Muerto, muerto uno Buenísima, wey Grande Andi Vení. aquí, aquí ¡Que vean! ¡Muerto! ¡La pared! ¡Estoy ¡Power de esta! I hide ¡Está bien, Crisus! ¡Está intentando ir contigo, güey! Tengo un cuerpo! ¡137! ¡Se va a meter toda la lobby, no puedo hacer nada de respuesta! ¡Ven, Crisus, atrás, atrás! ¡Ven, Crisus, atrás! ¡Ven, ven! ¡Sal, sal, sal! ¡Abajo, tío! ¡80 crack! ¡Sube, Crisus, sube, Crisus! ¡Sube, sube, sube! ¡Sube, sube! ¡Te bajaron, güey! ¡No me di cuenta que estaba abajo, güey! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oye, güey! ¡Aguántate, aguántate! ¡Sí, te veo procesando todo, güey! ¡¿Qué coño?! ¿Qué hacía abajo yo, güey? ¡Te bajaron y ahorita yo te dejé, güey! ¡Porque Crisus, has muerto, güey! ¡Wey, no! ¡Me lo estás haciendo mierda, güey! ¡Supárenme! 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 ¡Buena! ¡300 de madera, 300 de madera! ¡No! ¡Tú le dan para atrás más, ¿o qué nos? ¡Está pegando sushi a ese ahí el que está corriendo, está pegando! ¡Ete! ¡No! ¡Es un multirío, güey! Sí, esos hijos de puta nomás Me corrían, loco Perra de vida, güey ¡Liz! O sea, espero que tenemos top 4 asegurado A no ser que dos equipos del top 15 se popeen, güey ¿Cuánto es por top 3, güey, dinero? 16 caídos ¡A la bestia, güey! Güey, por favor, güey ¡Huy, por favor, güey! ¡Pleez! ¡Voy a ayudar, güey! ¡Voy a poder pagar! ¡Voy a comprar un carro! ¡Voy a poder pagar la cirugía, mi perro! El Kaitriz quedó top 6 y hizo 60 puntos ¡Top 3! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al top 3! ¡Suscríbete al video! Gracias.